aquí estamos ya estamos en vivo hola muy buenos días buenos días nos encontramos desde el centro de conservación santa ana y hoy estamos haciendo un recorrido por el museo histórico agrícola de santa ana me acompaña y soy la encargada de la parte de museo aquí en el centro de conservación santana donde tenemos varios varios recorridos perdón y hoy vamos a ver un pedacito de una de las partes más históricas que tenemos muchísimas gracias y mi nombre es eduardo bolaños soy el encargado de relaciones públicas y voy a poner en un aprieto a la compañera porque a ella no le gustan estas cosas de facebook live eso pues adelante entonces estamos justamente en la parte de atrás de la casona histórica y por la entrada del trapiche entonces yo quiero que en este recorrido nos hagamos la idea de que nos vamos 100 años atrás en el tiempo y que vemos a la gente aquí trabajando en los alrededores de lo que era la finca de la familia ross que eran las personas que vinieron a finales del siglo 19 a instaurar una 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 finca agrícola bastante elaborada bastante diferente entonces yesenia que vemos por aquí de este lado aquí vamos a entrar directamente a lo que es el trapiche este vamos a ver lo que son las pailas lo que son parte de los tambores y parte de la maquinaria que ellos tenían debido a que una de las características que tenía la finca fue que era altamente tecnificada para la época en la que se encontraba entonces este vamos a empezar a ver lo que es el principalmente el trapiche y ya vamos llegando exactamente bueno recordarles que esta infraestructura también fue este remozada por la fundación pro zoológicos con la ayuda de de otras instituciones hace ya algunos años porque y se le da mantenimiento continuo para poder este pues que sea disponible para el público para que ustedes puedan visitarlo cuando vengan acá porque es un sitio completamente diferente entonces hagámonos la idea de que hace 100 años aproximadamente eso estaba lleno de gente trabajando de un lado para el otro la maquinaria moviéndose los hornos ardiendo y el producto saliendo por diferentes lados ok ahí ven esa es la parte de los hornos este lo que se hacía es que todo este agujero que ustedes vieron grande era donde se llenaba con la estopa de caña y este de aquí este cuadrado todo este cuadrado exactamente este se llenaba con los estopos lo que quedaba de la caña después de la molienda y eso era lo que se iba quemando para ir calentando lo que son las pailas que son todas estas estructuras que tenemos acá ok estas llaman mucho la atención por sus formas nada más recordarles se me había olvidado presentar la actividad de hoy estamos en el recorrido por el centro histórico el museo histórico agrícola del centro conservación santana en el contexto de la expo museos 2021 hoy es el día internacional y nacional de los museos entonces en este contexto estamos realizando esta actividad y cualquier cosa nos pueden hacer preguntas aquí por los comentarios y trataremos de responderle lo más pronto posible ahora sí compañeras perdón por la interrupción ok este en las pailas lo que se va poniendo son ya el dulce la extracción y esto lo que pasa es que abajo va calentando y van este teniendo diferentes niveles de hervor en todas las diferentes pailas y conforme se va cocinando entonces lo que hacían las personas era que iban pasando los jugos y los iban acercando para lo que ya era ya el proceso de este llenado y para hacer lo que eran las tapas dulce o para hacer ya los productos secundarios las mieles y todo esto pero dependiendo del grado de cocción así se sacaban los productos ah muy bien entonces todos estos huecos que estaban por aquí tenían pailas de estas o no necesariamente digamos todas tenían esta estructura esto que parece como una olla grande obviamente sin los huecos ajá pero este ahí se generaba toda la cocción del producto excelente entonces de este lado este era para la para la miel de la caña porque es que también tenemos otro lado que es procesar procesamiento de café pero lo vemos ahorita más tarde estas son estructuras varias aquí hay un montón de estructuras que funcionaban tenían diferentes funciones y no todas están muy claras por ejemplo este dice verdad porque todos los tenemos rotulados eso sí para que puedan venir pero algunas de las funciones no las tenemos absolutamente claras por ejemplo este dice que procedente de las evaporadoras el melado entra en este aparato que se puede observar el vaso externo y al ingresar al tacho el melado que aún contenía agua se seguía evaporando el vacío por un efecto simple para cristalizar el azúcar entonces es uno de los procedimientos finales y al final se obtenía la masa cocida mezcla de cristales de azúcar y miel entonces estas eran otras de estas estructuras que teníamos a la mano bueno por acá también hay una estructura que ustedes pueden recorrer cuando vengan a darse la vuelta que es parte como de las pailas verdad la parte del recibo del recibo del recibo el recibo porque ahí tiraban la miel y entonces ahí ya iba cayendo ah muy bien muy bien muy bien aquí tenemos unas graditas que ustedes también pueden subir para ir para ir una parte que es muy bonita es muy interesante a los que les gusten tomar fotos vean qué buena perspectiva de estas que son las calderas estas son las calderas bueno voy a llevar hacia adelante subimos las graditas y nos encontramos parte entonces de la maquinaria de la planta de vapor se usaba la fuerza el vapor de agua para hacer funcionar las máquinas del trapiche y del ingenio y de dónde provenían estas máquinas cómo las consiguieron cómo las hicieron aquí están diferentes partes que son también para para triturar la caña estas las usaban para triturar la caña entonces este se conectaban estas partes con esta otra máquina de vapor también creemos que inicialmente se usaba también lo que era la fuerza del río la bruca que es el que tenemos cerca y entonces esto funcionaban a velocidad bueno a poder de hidráulico y este estas estructuras de aquí estaban este exactamente estos estaban dentro de una bahía que se hizo a nivel del río y entonces ellas eran las que movían toda esta estructura para poder este exactamente hacer todo lo que era la trituración de los diferentes productos porque este la finca en realidad se encargaba de varios productos agrícolas teníamos arroz tenían este maíz tenían azúcar tenían este café tenían varios varios productos entonces este también era no era solo de uso de un único producto muy bien por aquí tenemos también las calderas listas desde otro punto de vista ahora estábamos abajo viéndolas desde abajo y aquí están desde la parte superior la idea es como que ustedes cuando vengan entonces puedan ver bien las estructuras bien como eran y también que intenten imaginar como las hacían funcionar verdad en aquellas épocas y todo lo que era la tecnología en ese momento correcto si esta se está estimando que estas calderas tenían fuerza de 100 de 50 y 100 caballos de fuerza respectivamente entonces imagínense también la cantidad de movimiento y de ruido y de calor que se provocaba en aquel entonces con estos instrumentos y por aquí tenemos otras otras estructuras bueno también es interesante ahora vamos a verlo de aquel lado tal vez este que aquí también ellos lograban producir energía hidroeléctrica con la fuerza del río y una pequeña una pequeña que se llama noria una rueda una rueda una rueda si y aquí hay unos tanques de vapor también son muy gustados por los que vienen a tomarse fotografías por aquí porque son realmente impresionantes grandes y debieron haber pesado una barbaridad para moverlos cuando los trajeron imaginémonos que aunque esta era calle principal la calle que principalmente iba a dar hacia la zona del pacífico pues tenían que subir las cosas en carreta y en caballo prácticamente difícilmente tendrían algún tipo de motor para poder subir de vehículo con motor aunque tenían tractores aquí tenemos un tractor aquí cerca para verlo aquí atrás vamos a buscar un tractor porque tenemos hemos ido cuidando de este diferente maquinaria y así nos damos una vueltita por la parte de atrás también este donde pueden observar diferentes tipos de plantas de que están aquí en el centro de conservación santana estos son senderos que ustedes pueden caminar también cuando cuando nos visitan hay que tener en cuenta digamos que el recorrido histórico se va pasando desde que ellos empiezan la parte de la finca que es alrededor de mil setecientos sesenta por lo tanto si tenemos muchas estructuras muy antiguas tenemos de diferentes épocas según se puede tecnificando este la producción y este si hay bastante recorrido también la parte de llamas de conservación que se trata como de manejar los dos tópicos en el centro entonces ustedes van a venir van a ver parte histórica van a ver animales también y este o si gustan hacer solo los recorridos históricos pueden hacerlo o si gustan ver solo los animales también verdad si y también tenemos un área de picnic un vivero jardines es el jardín de cactus el jardín de mariposas al aire libre y ve aquí llegamos a otro de los espacios que es un tractor de ruedas de caucho entonces ya ellos usaban cierto tipo de herramienta ya motorizada muy básica porque ven que tenían que darle primero cuerda con con como se llama eso manual si de forma manual digámoslo así para poder este que empezara a funcionar entonces ven que interesante que es que diferente digamos a los tractores de hoy y sin embargo encontramos algunas otras cosas en común como las llantas que no dejan de parecer el sistema de anclaje donde ahí se juntaba con las otras máquinas o se juntaba con las carretas o cosas que fueran a jalar entonces más o menos de esta parte era donde se unían con los otros instrumentos muy bien bueno recordarles que estamos en el contexto de expo museos 2021 dando recorrido por el museo histórico agrícola del centro de conservación santa ana es el día nacional e internacional de los museos acaba de pasar un un que se llama un aramides verdad va a pasar un aramides aquí tenemos mucha fauna que vive de forma libre en todos estos espacios del centro de conservación bueno y si recuerdan no todavía no les voy a decir ahora más adelante cuando avancemos esta es otra parte del trapiche y por aquí vemos una estructura de cómo ellos desviaban el río desviaban el río para poder aquí colocar una rueda hidráulica y obtener energía hidroeléctrica o mover algunas otras cosas ven aquí está la foto de cómo fue en ese entonces la rueda hidráulica desviaban el río hidráulica y se aprovechaban de esa energía y por acá que vemos también aquí tenemos también unas pequeñas piletas también del recibo entonces aquí era principalmente para lo que es el área de café se traía el café y aquí era donde se empezaban con los procesos de almacenaje y lavado para después pasar a toda la parte de separación al secado y ya la posterior manipulación para la venta así como guardar en un saco si en sacos porque no había un beneficiado digamos del producto final como ahora que va uno y compra las bolsitas de café ya listas verdad en ese entonces no era así quedaba quedaba el café tostado y sin cáscara pero se exportaba o se vendía en sacos para luego ser beneficiado en otras partes tal vez del país y otras partes afuera del país la idea es que el café iba entrando por estos pequeños este como canales y él se iba desviando todo era por agua y él iba como nadando como quien dice y ya en esas pequeñas aberturas en las aberturas entonces ya caían las piletas y ahí era donde se mantenía se lavaba se fermentaba y ya después pasaba los otros procesos muy bien entonces creo que nos toca ir a visitar la casona ¿verdad? sí, vamos a ver la casona histórica terminamos esta parte del recorrido por el trapiche que pueden ver con más detalle ¿verdad? cuando ustedes vengan y nos aproximamos a la casona histórica que es todavía más antigua que el trapiche bastante más antigua porque esta es de los primeros pobladores ¿dónde la han visto antes? vamos a ver a ver si la reconocen esta casona está a la pura entrada del centro de conservación o sea entrando ya de una vez por la boletería se encuentra a la vista la casona entonces es es muy fácil de ubicar y probablemente la reconozcan porque es el sitio donde se han grabado dos de los episodios de bueno dos de las temporadas de los enredos de Juan Vainas y Chibolo de Canal 7 entonces esta es la zona lo que pasa es que claro ellos la pues le hacen ciertas decoraciones para que sirva para la serie entonces tal vez si nos cuentas algo de inicio de presentación de la presentación bueno la casona es una parte importante para nosotros porque es patrimonio arquitectónico este la casona está desde mil bueno tiene ciento setenta años más fácil no doscientos cincuenta y cinco años mil setecientos sesenta y cinco está cierto si es el más antiguo digamos de todos los espacios de aquí exacto y este la casona tiene una historia bastante interesante porque cuando se empezó o a cierto tiempo como era un lugar bastante importante la finca fue utilizada como parte de lo que es la ermita entonces las personas venían aquí a recibir misa y parte de esto tenemos lo que es el Santísimo que fue traída desde Guatemala para poder llevar estos servicios religiosos de una forma más solemne correcto entonces estamos hablando de que hace más de doscientos años este espacio de aquí lo podíamos encontrar lleno de feligreses este espacio del corredor lo podíamos encontrar lleno de feligreses porque eran los que recibían la misa verdad que se daba en este espacio la calle que pasa por fuera del centro de conservación era una calle bastante primaria ahora no es de las primarias pasan otras otras que son más transitadas en Santana pero en este sentido este en ese entonces si era entonces era un lugar muy importante para la visita de las personas y esta casona como funcionando como ermita fue anterior a la finca agrícola entonces vamos a dar un pequeño recorrido por dentro de la casona también para que ustedes la conozcan entramos por la capilla y la casona es así por dentro mantiene sus materiales originales mantiene la forma del techo porque al ser patrimonio histórico pues hay que cuidarla y respetar su arquitectura y sus materiales además de darle el adecuado mantenimiento esta los primeros habitantes de esta de esta casona era el padre de pomar y burgos ajá que fueron los que lo construyeron ya después cuando la familia Ross bueno ellos la construyen en albareque ajá y en calicanto calicanto exactamente y ya después cuando llega la familia Ross entonces hacen algunos agregados que son en este ay si me fue el nombre en adobe en adobe en adobe sí tu que es ajá y este pero ellos no usaron esta de habitación la familia Ross usó otra casa que está en otra parte del parque sin embargo probablemente usaron al estar esta tan cerca del trapiche pudo haber sido como una zona administrativa o de ventas o ajá ahí ustedes ven un baño ajá mucho más un poquito y saber si puedo poner también más un baño más histórico ajá una tina grande ajá y lo que era la pila esta que sería como una habitación ajá ajá y la parte de la alacena que ahorita tiene algunas cosas ahora tiene algunas cosas claro y lo que usted no se puede imaginar con el calor que hace usualmente en Santana lo fresca que es esta casa en este momento se siente muy muy fresca tal vez por el tipo de los materiales que se usan pero es increíblemente es fresquita o sea no se siente el bochorno que hay afuera en este momento que hoy es un día soleado este y sin viento se siente bastante bochorno afuera pero hoy aquí está muy fresca vean el grueso de las paredes se puede notar en el en las ventanas y si vemos la vista hacia afuera entonces tenemos el la vista del trapiche y tenían buen gusto hasta para hacer la parte de las de estos decorativos de las ventanas como una especie de reja aunque es madera pero la forma en verdad tuvieron el cuidado de hacerlo bien bonito pueden ver el ancho aquí de las paredes también y esta en general es la casona vamos a ver el último tractor que está aquí cerquita entonces salimos por el otro corredor entramos por la parte de la ermita y vamos a salir por otra de las puertas que nos lleva a otra vez a la zona de él bueno aquí tenemos un detalle de un poco de los materiales de construcción de cómo estaban hechos las paredes se ha tratado de conservar esos espacios y vamos a visitar por último en este pequeño recorrido virtual una maquinaria que tenemos por acá cerca que en este momento está también en restauración pero espero que la podemos ver y era una es una una trilladora de arroz ¿verdad? sí, pero tiene la característica de que es completamente en madera sí vamos por acá recuerden que el centro de conservación Santana está abierto estamos abriendo todos los días lunes a viernes de 8 de la mañana a 3.30 de la tarde sábados, domingos y feriados de 9 de la mañana a 4.30 de la tarde y no es necesario realizar preservación por el momento estamos siempre atentos a las medidas sanitarias que se nos están solicitando para que puedan venir a visitarnos con toda la tranquilidad y aquí tenemos lo que estábamos conversando son parte de las maquinarias, en otras partes del parque también hay maquinaria que pueden ustedes, unos tractores y otras cosas que pueden visitar y conocer este es un tractor un poco más antiguo que el que vimos anteriormente el anterior era de ruedas de caucho, este es de ruedas de hierro este es como más original todavía si ahí lo que ustedes ven de frente es el radiador y este y la marca interesante Fortson es de los Fort probablemente probablemente con un inicio y lo divertido es que ven los llantos que se ven así que son para andar en barro con quien dice bien fuertes es bastante pesado como se pueden imaginar es correcto y la trilladora de arroz que estábamos conversándole ahora que es un aparato hecho completamente en madera no me he dado cuenta que era en madera lo he visto tantos años pero si todos los días se prende algo nuevo en madera solo algunas partes verdad obviamente pero en realidad toda ella es en madera ajá y la idea era de meter ahí el arroz y irlo como quien dice pelando muy bien bueno este ha sido el recorrido un recorrido cortito por el museo histórico agrícola del centro de conservación Santana les agradecemos muchísimo su visita y este y los esperamos aquí ya presencial para que conozcan más de los este artículos más de todo lo que tenemos para mostrarles y también los animales los animales y también la parte del vivero forestal que también van de este árboles y plantos para ya sea recuperación para meliconarios diferentes tipos de plantas que pueden ustedes requerir muchas gracias y no se olvide de visitarnos en nuestras redes sociales tenemos twitter facebook instagram youtube telegram whatsapp nos pueden comunicar cualquier cosa al 8513 0081 y en nuestro sitio web www.fundaso.org nos vemos ahí cuando quiera visitarnos cuando está el roble sabana en flor la casona se ve aún más bella es de esas fotos de postal entonces para que vengan a vernos también excelente muchísimas gracias y que pasen muy bien hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego hasta luego